¿Qué tal gente? Buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a la quincuagésima séptima edición del próximo juego. Acá tengo invitados, Mariano, Valen, ya Valen ya están crachados, ya lo conocen. Bueno, hoy fue un día muy apocalíptico, arrancamos en la mañana con una especie de corte de luz masivo en todo el país. ¿Ustedes qué opinan qué fue? ¿Fue la mamá de Ricardo Ford que metió el cuchillo en la tostadora? No, fue Mauricio Mappi. ¿Mauricio por qué? Sí, culpa de Mauricio. ¿No vamos a poner políticos? Esto es culpa de Mauricio. ¿No se puede bajar línea acá? Bueno, perdón, empecemos vuelta si no. Está bien, está bien. ¿Vos qué te pareces, Mauricio? Sí, un poco la correnta. Bueno, capaz que viene de Yacinetaro también. Está bastante complicado, pero bueno, vamos, 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 vamos. ¿Qué dices? Bueno, un saludo a Lanza que está en la casa enfermito, no quiere salir, va tan enfermo, perdón, ¿cómo va a salir? Así que bueno, tincho, espero que te recupere, sin Nico, ojalá que un día venga a tomar una guerra con los pibes y nada, hay que pedirle a rodillas que venga a tomar una cerveza a Nico. Bueno, vamos a jugar a Mario Bros de cortesía, gente, para que todos se ríen y me puteen. Bueno, ¿cuándo fue la primera que jugaron a este Mario Bros Rivas vos? De chico, de chico lo jugaba en Family y me pasaba horas, me pasaba horas, me pasaba horas y me trae buenos recuerdos. ¿Viste un Family, chico? Sí, 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 cuando estaba en quinto o sexto grado, ahí recién. Yo en esa época no sé. Yo no sé, yo estaba en... ¿qué edad tenías vos, Rivas? ¿30? Yo en 35. ¿25? Eh... Se echó mía. No, está bien, Rivas. ¿Vos valís? ¿Yo? ¿Unos años tengo? No, ¿cuándo empezaste a jugar el juego? Vos tenías 6 años por ahí, para comprarlo en Family Miguel. Lo jugaba todo el tiempo, era un adicto. ¿A qué jugabas? Y también al Family. ¿A qué juego? Bueno, a este Mario Bros, al Wonder Boy. Más que nada, después jugaba con otro juego de carrera. Y después tuve el Sega. Vos también tuviste el Sega. ¿Cuál Sega tuviste? ¿El Genesis? El Genesis. ¿El original? El Original. ¿Bien compradito en Begrano City? Eh... Ese juego que sí, porque la verdad que no sé, porque me lo atundé, pero trajé, no sé dónde lo compré. Bueno, pero... Claro, eh... Mariano Capaloe. Claro, eh... Mariano Capaloe. No fue... Yo no acompañé al que más trajo. Mariano Capaloe. ¿Cuál fue el juego... No, cuál fue el juguete más espectacular que tuvieron en todos los tiempos, ustedes? El juguete que más les gustó. Sí... No sé, yo tuve... Bueno, el Family Sega me gustaba mucho. Y después bueno, tuve la Play 1, todas las consolas tuve. Y después juguetes tuve, un montón de muñecos. Qué loco. En la vida, ¿cuál fue el juguete que estás esperando y que lo querías con más ansias? Mucho me acuerdo que era fanático de los Power Rangers, que me compraba los viejos. Vos, Mariano. Hola, hola. No, eh... Yo... A mí me gustaba mucho, bueno, me compré con mi vieja, con la abuelta. De la... De la Gia Show. Las naves transformables de la Gia Show. Lo... 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 Aprende. Aprende. Aprende para borrar. Espectacular. Pero lo compraba una cada tanto porque era carísimo. No, no. Te encárguen esa época también, ¿no? No, no. Por parar. Claro, la compartíamos con mi hermano. O sea, hablando de la economía de los 90, ¿no? De los 90. ¿Cuánto...? Un muñeco de Spiderman, como yo tenía 5 años en el año... No, pero... No, pero cuando tenía 6 años en el año... ¿95? Un Spiderman, del original, salía a 5 pesos. 5 pesos salía. Y... Salía a 5 mangos nada más y... Era caro eso, eh. Pero tal cual, tal cual. Por ahí... Obviamente. Sí, obviamente. Comparado, comparado con el sueldo... Era... Era caro. Pero Gia, Gia es muy caro, te digo, eh. Es como comprarse ahora un Max Steel o un de esos... Un Max Steel, sí, eso. Es un muñeco medio raro, Max Steel, porque ¿sabes qué? Parece un muñeco... Parece un... ¿Quién? ¿Eh? Todavía tengo... Tengo el orco de He-Man. El orco de He-Man que le das... Guardita que empieza a... Que empieza a dar vuelta. El fantasmita. ¿Quién? ¿Esqueletor? Eh... Esqueletor. Pero ese es He-Man. Es He-Man. No sé si se acuerda del orco. No, no. Sí. Creo que le dabas... No sé, yo me acuerdo de He-Man. Le dabas cuerda y el chabocito empezaba... Ah, ¿qué era lo que pasa con él? Bueno, un... Un poquito de un poquito. Así. Le dabas... Le dabas cuerda y empezamos a dar vueltas. Todavía... Está medio fanciado, pero había... Parece tiempo. Con agua. Se me fue la estrella. Se me fue el hongo de Lucina. Se me fue la estrella. Se me fue casi, eh. Vamos. Vos sabés que ese hongo dicen que... Es realmente... Es el hongo que usan para matar las moscas. Que se pone en la leche, viste? Que es para matar las moscas. Así lo escuché yo. Lo usan en la selva. La boca. La boca. La boca. La boca. La boca. La boca. Yo me acuerdo que... Bueno, yo el juguete que me regalaron que tanto esperaba de chicos era el de los Casas Fantasma. Ah. ¿Se acuerdan de los Casas Fantasma? Yo me acuerdo que tenía... Yo me acuerdo que tenía el auto ese loco. ¿El blanco? ¿El Foner? ¿El Hector Van tenía? No sé, me acuerdo. Sí, bueno, pero era el auto. Lo tenía de chiquito. Todos muchos. Yo tenía ese, boludo. Y trajean el muñeco, el doctor Beckman. El que hace el actor... Bill Burry. Bill Burry, sí. Y... Me vino con Ecto One y un jolazo. Yo me compraba el muñeco de la Guerra de las Galaxias. Oh, eso sí que era... Eso sí que era... Bueno, hace poco. Si tenías el muñeco de la Guerra de las Galaxias en esa época es porque era sobrino o nieto de Macri. Sí, tenía. Jajaja. Jajaja. ¿Qué haría, Juan? Pasó bien. Era sobrino o dejado de Macri, boludo. Puede ser. Yo cuando tenía 14, 15 años fue a una casa, justo había un coleccionista así de los muñecos de la Guerra de las Galaxias. Tenía todo sin abrir, en caja, cerrado. No, alta, cómetelo así. Y onda... La fui a tocar así, a ver, viste. Así me cortaron de... de un fanático, el chon. Y ahí me empezó a cortarme. Lo loco, lo loco era que... Ay, no puedo... Tenía toda la nave, el chabón viajaba... ¿Señorás de pedido? Viajaba, viajaba afuera, capaz. A Estados Unidos, a otro grado, y se conseguían laves que por ahí acá, en esa época no se conseguían. ¿Qué es verdad? La reprisa de... de 2 metros por 2 metros, yo, bueno, moría con las cajas acá. Un loquito de... De la Guerra de las... Madre de esos juguetes eran carísimos, todo Star Wars, me acuerdo, Star Wars. Yo me acuerdo de los muñecos originales, que eran zarpadísimos, eran grosos, boludo. Que era Rambo. Yo me acuerdo que mis muñecos de los Cazafantamas me los rompí a mi hermano, le rompí el pie, boludo. No sé, creo que se los mordió y se los arrancó el pelotudo. Y el auto era un desastre, porque el auto... Viste que tenía que ver las jacomanías separadas para que vos se las pongas, viste? Bueno, se las puse todas bien como el orto, las jacomanías, por cualquier lado. El auto es como el orto que era. Ah, sí. Glástima que... No sé si el auto lo regalé y el muñeco se lo rompí a mi hermano, lo quise matar. Eh... Pero... Estaba buena, estaba buena, estaba buena. Estaba buena, estaba buena, sí. Otro que tenía también de los caballeros oleacos, McWord. Ah, esta es igual, esta es un par de... Con la armadura toda de metal pesada original, McWord, estaba buenísimo. Como... Yo los ponía en el... En un vaso con agua, viste? En el freezer. Como si fuera... Como la... Viste? Los caballeros dorados. Tu veas, ¿cuál es? Tenía el caballero al verde. Al giro. Al giro? No... Copado. Sí. Yo tenía Andromeda. Junia, Gemini, tenía también. Y nada más. Y otro amigo que me gustaba mucho... Ay, Ayoga. Era Robocop. Yo tuve Robocop. Yo también. Mi viejo me lo compró. Le despertabas un botoncito en el medio... Y hacía distintos efectos, sí. Hablaba. 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 Que bueno, bro. Y alguno tuve de la armada... ¿Cómo se llama? La... El camión rojo con... P de negro con líneas rojas. ¿Cómo se llama? La Armada In... No, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Se va. Se va arriba. ¡Aaah! ¿Dónde va arriba? Buscá cerveza. Ahí en la puerta abajo, eh. No, burrito. Se llamaba... No me acuerdo. La Armada Invencible. No, no. ¿Cómo se llamaba, bro? La Liga Extraordinaria. No. No me acuerdo. Perdí un nombre. Estaba buenísimo ese juguete. Era una serie que se llamó. No me acuerdo. No me acuerdo. Ya le estaba. Ok. Y después tenías... Y si no tenías después también la de... Eh... Brigada Cola. Estabas teniendo. La figura... ¿Te acordabas la figurita de Brigada Cola? Sí, claro. Yo miraba. Era... Brigada Koch me hacía río. Brigada Koch. Era una buena serie. Sí, yo estaba... Yo miraba las películas de X-Terminator. Sí. Es que decía, yo soy... No, decía, yo... Yo soy bien cagón. No, yo soy muy cagón. Yo soy muy cagón. Yo soy muy cagón. Yo soy muy cagón. Vos. Acá estabas chicas. Vos. Acá estabas chicas. ¿Y vos qué hacés? Yo soy bien cagón. Bueno gente, se nos acaba el tiempo y espero que... El día de hoy hayan pasado todos un buen día del padre. Todos los demás. Así que bueno. La estoy manqueando. Así que gente. Pásenla bien. Aprovechen. Carguen los celulares antes que se corte la luz de vuelta. Así que aprovechen. Y chao chicos. Saludos. Chao.